14 cuentas públicas que se votaron en contra, sin embargo, todas tuvieron observaciones, independientemente que en muchas de ellas su voto haya sido a favor por el número de observaciones, aún así ellos tienen la obligación de solventar todas las observaciones, es decir, las que aprobaron y las que no fueron aprobadas, todas tienen que solventarlo. Ahorita la entidad solo nos presentó un reporte parcial de 22 municipios, en los cuales ya nos mostraron en cantidades cuánto han solventado y cuánto resta por solventar, sin embargo, se le solicitó a la entidad que nos mostrara los dictámenes de auditoría de todos los municipios, de tal suerte que no solo sepamos los montos globales, sino también el tipo de observaciones que tuvieron y en todo caso, pues también ver qué es lo que procede, porque en muchos casos, bueno, lo que tal vez suceda sean sanciones de tipo administrativo, pero sí es importante determinar también si en algunos municipios también ya esto obliga a establecer denuncias de tipo penal. El problema ahorita es que la entidad no ha todavía terminado los 39 municipios y simplemente la información que nos presenta, pues no nos permite, en todo caso, un poco un análisis más completo de la calidad, digamos, de las observaciones solventadas y las que no fueron.